Estaba cayendo el agua Yo te pregunté tu nombre y me dijiste yo no sé Pero desde ese instante mis ojos solo te quieren ver Te miré, te miré Mis ojos se emocionaron y ya no han visto otra mujer Te miré, te miré Y tú me haces mucha falta desde aquel día que te miré No sé que tienes de veras que no te puedo olvidar Es una vez que te miro y siento que te amo más y más Yo pienso ir a buscarte para mirarte otra vez Para decirte te quiero y que eres dueña de mi querer Te miré, te miré Mis ojos se emocionaron y ya no han visto otra mujer Te miré, te miré Y tú me haces mucha falta desde aquel día que te miré Y tú me haces mucha falta desde aquel día que te quiero y que eres dueña de mi querer Y tú me haces mucha falta desde aquel día que te quiero y que eres dueña de mi querer